La esquina de la carrera séptima con calle 15 en pleno centro histórico de Valle Dupar se ha convertido en un verdadero peligro para los transeontes y usuarios de esta vía debido al estado que registra una vieja casona que ha perdido la parte superior del techo y amenaza con venirse al suelo el resto de la casa. La reparación de la vivienda debe correr por cuenta del propietario respetando las disposiciones que en materia de diseño arquitectónico para centros históricos ha implementado el Ministerio de Cultura. Nosotros como municipio estamos en la obligación de hacerle saber, de hacerle ser conocedor al propietario de que existen unas normas que el Ministerio de Cultura determina para este tipo de construcciones y hacerle saber del peligro que está haciendo tener a la ciudadanía que por allí transita. Raúl Villegas, jefe de la Oficina Municipal de Planación, aseguró que no es responsabilidad del municipio reparar la vivienda pero que intercederá ante el propietario para que ordene cuanto antes los trabajos de reparación para evitar que se caiga totalmente. En este sentido, el Ministerio de Cultura es bastante exigente con el tipo de remodelaciones que se deben hacer y es el propietario quien debe correr con este tipo de inversiones para recuperar estas viviendas. Aviva, la fundación que trabaja por el rescato del Centro Histórico de Valladupar ha exteriorizado su preocupación por la situación que registra no solo esta sino varias viviendas de las ocho manzanas fundacionales de Valladupar que se encuentran en muy mal estado.